sí sí y ¡Suscríbete al canal! 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 Para estar en la final. Lógicamente los dos equipos hay que reconocer que han llegado los mejores. Porque son los finalistas, pero han sufrido los dos. Primero con la eliminatoria de Reta Marca al final. O bueno, se perdió y luego contra Elda, Roquetas ganó en el último suspiro. Pero bueno, están los que han llegado y han sido los mejores. Y bueno, vamos a entrar en el partido, pero satisfecho también con la actuación del equipo del Deportivo de Reta Marca, imagino, ¿no? Sí, muy satisfecho. El equipo ha estado a la altura, nos ha faltado un poquito más banquillo. Pero que realmente el equipo ha dado la talla y perfectamente podríamos haber jugado la final. Pero que el equipo ha estado muy bien y hay que aprovechar a las chicas y al cuadro técnico. Bueno, pues nos centramos en la gran final. 5-5 en el electrónico. Entre la roca y roquetas. Es curioso que coincida roca y roquetas para esta final. Haciendo la gracia una final muy rocosa. Hemos dicho por aquí, ¿no? Estamos comentando con el cámara. Haciendo la gracia una final muy rocosa, ¿no? Haciendo la broma. El chiste es fácil. Bueno, es una broma. Lo cierto es que los dos equipos han mostrado un grandísimo nivel y lo van a demostrar. Desde luego lo están haciendo ya en la final. El balón lo tiene el equipo catalán, es Luria. Se lo deja a Marina Nevado. Está para Yelma. Abriendo al costado sigue Yelma. Acercándose a la zona de golpe franco. Ahí está cayendo la dorsal 34, Marina Nevado. Se la va a dejar directamente a Julia Klaska, que cae derribada. Ahora, consiguiendo sacar el golpe franco. Insistiendo el equipo catalán en el ataque. Choca a Yelma, se ha hecho daño. El balón de nuevo para La Roca, que se estrella con el muro. No han visto el contraataque. Lo estaba pidiendo Carmen Tobar en las filas de Roquetas. Sigue el ataque Andaluz. Por el centro, muy bien. Muy bonito el gol de Arna Hernández. 6-5 para Roquetas. Vamos a llegar al minuto 10. Armando de nuevo el ataque. El equipo dirigido por Javier López. Que en la jornada de ayer derrotaba el Deportivo de Rotamana. Ahí está Nuria. Nuria, la poderosa jugadora, la capitana del equipo. Barcelonés. Que ha sido agarrada. Saca ya rápido, Marina Nevado. Cae derribada. Ha caído en la zona de 6 metros. Golpe franco de nuevo para las catalanas. Allá va con todo. Nuria se encuentra con la guardameta. A la intentona de nuevo. El disparo y el gol. No ha podido llegar. Alba Rodríguez, la portera. Del equipo de Roquetas. Del equipo de Roquetas. Costado derecho. Dándole el ritmo a la pelota del equipo andaluz. La parada de Aina. Dima García Chicote empieza a aparecer de nuevo la portera catalana. Que fue una pesadilla ayer para el Rotamana. Sí, bueno, yo pienso que es una de las mejores porteras. Igual que la de Elda. Son realmente las dos mejores porteras. Y ayer la que nos ganó el partido realmente y ganaron. Fue la portera que nos pasó ocho penaltis. Y bueno, y una actuación excelente. La verdad se ha dicho. Y mucho nivel. En cada equipo hay jugadoras de mucho calibre. Que bueno, espera toda esta jugada. Que puede acabar en gol. Y ahí está. Ana Hernández. Poniendo por delante a Roquetas. Decía que analizando equipo por equipo. Hay nombres propios. Muy, pero que muy interesantes. También lógicamente en las filas de Deportivo de Rotamar. Estamos hablando, casi ya se puede hablar de presente. Ya no de futuro. Porque hay jugadoras que ya están con selección española. Hombre, está claro que es un campeonato de España. Y bueno, hay jugadoras con mucho nivel. Que hay que ver pasar el tiempo. Para que su nivel se vaya estableciendo a más nivel. Pero realmente hay chicas ya con bastante calidad. Pues lo están demostrando desde luego. Las jugadoras, el nivel que tienen en este campeonato. El gol ahora de Yelma. Para la escuadra de La Roca. Apretadísimo el partido. 7-7. Minuto 12 de partido. Amarilla para la capitana. La catalana para Nuria. Y el golpe franco. Para la sandaluta. Buah. Se ha ido con todo Nuria. Otra vez, que está siendo, entre comillas, agresiva. Agarrando a Elba, sigue el ataque del Roquetas. Pierde la pelota al Roquetas. Y no monta la contra del equipo catalán. Prefiere hacer un juego más elaborado. Y el equipo que dirige es Javier López. Aparece Yelma, Jelma, Jelma, en la zona 6 metros. Gol. 7-8. 8-7. Mejor dicho porque el que hace de Roca es La Roca. Y muy igualado, dime, es el partido. Sí, muy igualado. Lo que pasa es que ahora mismo, bueno, ya hay un cambio táctico. Porque la portera de Roquetas realmente no había tocado balón. Y ahora ha sacado la portera suplente. Que realmente, pues bueno, la portera catalana está parando como ayer fue. Y ahora de nuevo, el gol que hace la dorsal número 27 Inés Belmonte para Roquetas. Y poniendo de nuevo la igualdad en el electrónico. Apretadísima la final. En un puño. Queda mucho partido. Vamos a llegar al Ecuador de la primera parte. Buena transición ahora de las catalanas, de las jugadoras que visten de negro. Pérdida de balón ahora de Julia Klaska. Instrucciones de Javier López en el banquillo. El ataque ahora para las jugadoras andaluzas. Vaya parada de Aina. Vaya parada a Ana Hernández. Justo en su cara, ¿eh? Tremenda la parada de la portera catalana. Ataque para las jugadoras andaluzas. En zona de nueve metros. Se revuelve Julia Klaska. Saque rápido. Pierde Nevado. Se le ha ido el balón. La ha dado con el pie. Se le ven muy concentradas a las dos combinaciones, a las dos escuadras. Siempre hay un punto de nerviosismo, pero muchas concentraciones. Y eso dice mucho de los dos equipos. Sí, sí, sí. Bueno, se nota que son equipos que ya han estado jugando cuando eran otras categorías, ya con nivel finales. Y sí, está el equipo por parte de las dos muy concentrado, muy organizado. Y están jugando realmente muy bien. Luego gol de Julia Klaska para adelantar a la Roca. 9-8. Ataque ahora para Roquetas. Moviendo la bola. En posición aún lejana de la portería. Es Marina Navarro la que se la deja a Ana Hernández. Ana para Marina. Pierde la pelota Marina. La recupera la Roca. Es Nuria la capitana en zona de 6 metros. Buen gol de Julia Klaska. Que abre el marcador con dos diferencias para la Roca. No paran los entrenadores de dar órdenes. Carlos Pelal en el banquillo de Roquetas. Javier López en el de la Roca. Allá va en el ataque en Roquetas. Marina. Apertura a la izquierda. Posición de central. Se echan sobre Inebelmonte. Golpe franco para Roquetas. Allá va Alba. Requena. Ha caído en la zona de 6 metros. Además amarilla. Para la jugadora catalana de Marina Nevado. De la Roca María Nevado. Nuevo golpe franco. ¡Adiós! Ha sido... Un brazo... Le falta el que ha sacado Nuria. Clarísimamente. Muy claro. Pero la posesión para el equipo de la Roca. Bueno, tampoco tienen tareas fáciles los árbitros. También hay que decirlo. Sí, bueno. Los árbitros tienen tareas. Pero bueno, son dos árbitros buenos. Tendrán sus errores como todo el mundo. Pero bueno, yo pienso que son dos árbitros de las mejores parejas. Que han venido hoy aquí al torneo. Será la mejor pareja. Una pareja de castellano-manchegos. Los colegiados Francisco José Parra López de Samuel Lozano Calderón. Sigue el ataque de Roquetas. La posición de extremo. No ha sacado fruto Marisabel Sánchez. Se ha encontrado con Aina. Aina Gómez. Que ha desbaratado esa ocasión. Y siguen los dos de diferencia para la Roca. Yelma. Roba la pelota de Roquetas. Quiere salir rápido. El contragolpe de las de Rojo. Llega bien ahora Marina. Está sola Marisabel. Y gol. Buen gol ahora de Roquetas. Buen contraataque. Buen contraataque. La verdad es que ha sido un buen contraataque del equipo de Almería. Realmente muy bueno. El partido va a ser duro. Físicamente ya pesa el último partido. Pero la mente está en una final. Y bueno. Yo pienso que está el partido muy reñido. Que la única diferencia de jugador a mí. Es que la portería está mejor por parte de la Roca. Los equipos muy parejos. Pero como decía Dimas. La portería de la Roca es mucha portería. Y puede ser determinante en un partido tan igualado. Vamos a ver. Hay muchos factores. Ayer lo fue. Vamos a ver si en el día de hoy. Pero como se llega a un final apretado. Creo que el tener ahí en la portería le da una ventaja al equipo de la Roca. Vale Isabel. Comiendo para Elena. Esta para Marina. La falta de Marina Nevado. Ha caído Alba. Que no está apareciendo mucho. Curiosamente Alba Requena. Que es una de las mejores. Si no la mejor jugadora de Roquetas. No termina de encontrarse en la final. Va Nuria. La verdad es que son dos equipos con mayúsculas. En el mejor sentido de la palabra. Por eso son dos equipos muy sólidos. Muy corregosos. Muy duros. Muy firmes en todas sus líneas. Sí. Son dos buenos equipos. Y además, bueno, buen banquillo también. Que hace que los dos equipos tengan un poco de oxígeno que les va a faltar. Pero realmente los dos equipos están jugando muy bien. Los banquillos también van a tener que decir mucho en el partido de hoy. La amarilla que ha visto Marina Nevado. Un juego también muy físico el que estamos viendo. Con muchos agarrones. Hay mucho en juego. Hay en juego una plaza para colarse en la fase final del Campeonato de España. Golpe franco ya sacado por Roquetas. Ahí va para Elena. Hacia para Isabel. Va Elena. Posición de extremo para Isabel. Pierde Alba. Recupera. Julia Clasca para La Roca. Minuto 21. Primera mitad. La Roca. 10 Roquetas. 9. Cuando el entrenador catalán da tiempo muerto. Con 10, 9. Ya digo, en el minuto casi 22 de primer tiempo. En el minuto casi 22 de primer tiempo. Con 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 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 Vuelve a ponerse en juego el balón 22 minutos De las primeras 10-9 Gana el equipo de La Roca Ahí está en el ataque La Roca sacando el golpe franco La falta cometida Sobre la dorsal número 22 Del equipo catalán Ella es Laura Arandez Ahí está Laura Que ha sacado el gol Para el conjunto catalán Que está gozando de la renta de dos goles En los últimos momentos del partido Ataque para las rojas Las jugadoras Se visten de rojo El derribo sobre Ana Hernández Ahí está el Barrequena Gol No ha perdonado la dorsal número 6 Del Roquetas Buena maniobra Han roto ahí la defensa Barcelonesa Y de nuevo Uno de diferencia Se mueve en el alambre El partido Nuria La capitana del equipo catalán Abriendo a la derecha Ahí está para Laura Tocando El balón Haciéndose con él Insertándose En zona peligrosa Ha habido derribo La pone en juego Julia Esta para Nuria Nuria abriendo al extremo Para Natalia Masín Sigue Nuria Nuria la deja atrás Para Laura Laura quiere penetrar Pero se encuentra con Rocío Bastante Impidiéndole Que progrese Minuto 24 de la primera En zona de 9 metros Ya sacando El equipo Que juega como lo que En esta final El equipo de La Roca A la derecha Para Laura Que juega también Con el extremo Laura Pierde la pelota Pide el banquillo catalán Que vuelvan rápidamente atrás Y opción de Roquetas De empatar el partido Suelta el balón Llega a las 7 Vaya parada La dina Ana Hernández Que se ha encontrado Con la portera Lo que hace Es tener un buen portero ¿Eh, Dimash? En balón malo Un portero Es un seguro de vida Es la verdad Y ahora mismo El equipo de Roquetas Está jugando muy bien Pero la portería De La Roca Está manteniendo Un buen equipo Pero está fuerte La portería Ahora mismo Del equipo de Roquetas Está a un 50% Sí, es que Vamos a ver Pero es que como Está igual el partido Porque lo que sí Están mostrando Los dos equipos Es un nivel muy parejo En cuanto al juego Pero la diferencia Mínima hasta el momento En el marcador Se la puede dar La portera Aina A La Roca Ahí está Julia Derribada Y un partido Muy físico Roquetas Ha mostrado eso A lo largo del partido Del campeonato Y También La Roca Pero más en el día de hoy Porque lógicamente Al tener un equipo Tan físico delante Le toca Emplearse también Con más dureza Al equipo catalán Sí, bueno Los físicos Yo los veo muy bien A los dos equipos Ahora en el En el segundo tiempo Pues bueno Pero realmente Los equipos Están manteniendo Muy bien Muy bien Muy bien Los dos Juego físico Buen físico De los dos equipos Buenos banquillos De los dos equipos Lo tenemos todo Para ver una gran final Y en cualquier detalle Se va a declarar la balanza Está Inés Puede perder Inés Recupera Marina La pelota para Claudia Es Laura Laura para Julia Julia Klaska Con Laura Laura se la juega Al palo Pero ha habido Falta cometida Por Alba Requena Va a ser Golpe franco Para El conjunto De La Roca Vuelve a caer En este caso Marina Ahí está Marina Posición de central La juega para La capitana Ha dado paso Sin nada No vale la jugada 11-10 Minuto 27 Máxima igualdad En el partido Es el ataque de Ana Hernández Se la deja para Inés Belmonte Y el gol De Alba Lo celebra Con su afición Y pone El 11-11 En el electrónico Se han comido Los dos de diferencia Las andaluzas El robo de Alba Al final se la lleva Julia Klaska Abre a la derecha Ahí está La extremo Se la tiene que dejar Al final también A Julia Esta para Laura Buen movimiento De balón Cae ahí Natalia Masif Y muy poquitas Opciones de 7 metros Hasta el momento En este partido Además que no Porque no ha habido Realmente Mucha penetración Y no Además Los 6-0 Aunque él Está jugando A la misma Roqueta Haciendo una mixta A la jugadora 34 Pero realmente No está viendo Las defensas Están altas No No se echan atrás No dan el riesgo De que Se caigan los 6 metros No, no, no Hasta el momento No Y estos árbitros Están manteniendo Un 7 metros Estos los vistos Muy seguros Bueno Se está acabando La primera parte El ataque ahora De Roquetas Dos minutos Para llegar al descanso 11-11 En el electrónico Por el costado Ozurdo Lo intenta ahora Roquetas Robo de balón De Marina Nevado Ve ahí a Laura Pelea Laura Se va a Laura Paradón De Alba Pero Ha habido falta Clarísima Sobre Laura Y la opción De 7 metros Ahora sí Para el equipo De La Roca Va Al lanzamiento La dorsal Número 11 Del equipo catalán Que es Elma Cabeza Allá va Elma Brazo derecho Bajo los palos No puede hacer nada Alba Se pone de nuevo Arriba La Roca Marina Inés Marina Alba A la derecha Alba Posición de lateral Joga por dentro En el desdoblamiento Ahí Doble Que ha hecho Desdoblamiento Que había hecho ahí Muy bien Inés Belmonte Pero Al final Se van encontrando Con El muro catalán 30 segundos Para llegar al descanso Allá va Marina La para Nuria Que está en todas La capitana Barcero Mesa Inés Y muy bien Alba Requena Pero no vale el gol Pero Curiosa porque Le pasó ayer Exactamente lo mismo Al Elda Y además En qué momento Cuando empataba En el partido Justo al final Ya el tiempo Es bien pedido Pero claro Pero no ha coincidido el gol Pero bueno El tiempo se pide En ese momento Eso pasa en el balón Y La rabia Lógicamente Para el equipo Que transforma el gol Y ha pedido el gol Fue muerto El banquillo De Carlos Peral De Carlos Peral El técnico Lo tuvimos Lo tuvimos el otro día Ayer En la radio En la entrevista Que hacíamos En el programa Y aparte Lo que han visto aquí Ahí está Marina Ha sido agarrada Alba Requena Lo va a poner en juego Cae Marina La verdad es que Está haciendo numerosas faltas Nuria La capitana Está siendo Sin lugar a dudas La jugadora Que está incurriendo En más faltas Y es la segunda Exclusión Y la segunda Y ese tipo de cosas También Condiciona los partidos Ahí está muy bien Pero al lateral De la red El lanzamiento De Inés Se va a acabar El primer tiempo A la desesperada Tira ya Elma Al descanso La Roca 12 Roquetas 11 Nos espera Una emocionantísima Segunda parte Está respondiendo A las expectativas Esta gran final Volvemos en el segundo tiempo Con los comentarios La Roca La Roca La Roca La Roca ¡Gracias! 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 Bueno, pues arrancó la segunda parte de esa gran final Primeros compases de este segundo acto Entre La Roca y Roquetas La final de este sector F El ganador, recuerden, tendrá un billete directo Para la fase final del Campeonato de España del cadete femenino Y aquí están jugándose ese premio gordo Roca y Roquetas La pelota para el equipo Andaluz, al travesaño El lanzamiento de Lidia González Había roto bien por el costado Pero no ha podido finalizar La acción vuelve a robar la pelota de Lidia González Sale rápido Roquetas Buena la acción ahora Marina Golazo Para poner el 12-12 Máxima igualdad En el electrónico Con dos minutos casi ya De juego de la segunda mitad Ahí está Yelma Yelma para Julia Klaska Quería ir directo a portería Hay que comentar también que ha habido cambio en la portería del equipo del Roqueta Ha entrado Melisa María Yo creo que el Catanova ha cambiado de portero Era bueno empezar a jugar el primer tiempo la portera de Roquetas y ha vuelto a confiar con ella nada más empezar el segundo tiempo Lanzamiento de 7 metros y hay muy poquitos hasta el momento lo habíamos dicho en la primera parte Así que conviene que nos aprovechen los equipos la buena intervención Al disparo de Elena Perdón de Elma Cabeza La buena parada, muy buena parada de Melisa María Preda Ataque frontal Ha chocado con la barrera Inés Inés hacia Lidia Sigue Inés Aparece Ana Hernández Muy bien ahora Desde la posición de extremo Rocío bastante Y le ha dado la vuelta el marcador Roquetas Es que ha salido mejor en la segunda parte Turno ahora para la Roca Julia Klaska Fuerte defensa Del equipo Andaluz Mete bien la mano Rocío bastante para cortar la jugada El golpe franco Ahora las catalanas de la Roca Nuria, cae Nuria Recordemos que tiene dos exclusiones la capitana Y ahora hablando de exclusiones Exclusión precisamente para Rocío bastante También puede ser determinante el tema de las exclusiones En un partido tan igualado Dimas Las inferioridades y todo esto Bueno sí Porque además físicamente ya no llegas Y bueno Es más fácil las exclusiones Por eso mismo Ya El nivel físico Te va Causando todo lo que es el torneo Y también aparte La mentalidad Que el tiempo se va acabando Y te estás jugando el título Pero bueno No está bien Realmente hasta el momento Algunas exclusiones muy normales La falta de nuevo Ahí está Intentando Los Yelma Y sacando Petróleo De esa jugada Porque vuelve a sacar Un 7 metros Y viene a ser ya noticia Porque lleva ya dos En esta segunda parte La roca La primera la había parado Y la segunda también No la ha tirado bien Marina Nevado Ha hecho un lanzamiento Que sí Que iba adentro Pero le ha resultado Relativamente sencilla La portera Bueno Hablábamos de porteras Y la que está apareciendo Es la de Roquetas Allá va Marina Agarrada Y cuidadito con Nuria Cuidadito con Nuria Que está en el alambre Para Para que sea expulsada Yo quiero estar regando Mucho Hombre Es entendible también Que haya que tener Adiós Un poquito de mano izquierda Como se le ha escapado Que pena para Roquetas Se lamenta Como es normal Alba Requena Porque tenía una situación Super favorable Para Además Pone a Roquetas Con dos de diferencia Y se le ha escurrido el balón Va Marina Pierde la pelota Marina Pero hay falta Golpe franco Para las catalanas Las de negro Ahí está Julia Clasca Se da al reverso Cae de nuevo Ante Alba Requena De nuevo golpe franco Para el equipo catalán Sigue el ataque Sigue el ataque Ahora De la Roca Allá va El extremo Gol 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 de Natalia Masí La Roca 13 Roquetas 13 6 minutos Segunda mitad Se juega Se juega En campo De la Roca Juega Roquetas Al ataque Para ponerse Por delante Allá va Aña Hernández Aña Hernández Apertura para Marina Golazo Que golazo Ahora que estamos viendo Acciones muy bonitas Si se llama Un golazo Al ángulo largo Realmente No tiene muy espacio Y realmente Un golazo Imparable O sea Al ángulo contrario A la escuadra Ya puede estar ahí El santo Que nada Acción de ataque Para Las catalanas Nuria Gol No ha sabido sacar El valor Roquetas Y penaliza La Roca Lo intenta ahora Ala Hernández Marina Ataque Y ahora Quien se puede poner Por delante Es La Roca Allá va Nuria Nuria Para Yelma Ahí está Abre a extremos Yelma Posición de central Choca Julia Aplausos Aplausos Nueva falta Nuria Se la va a dejar Ahora Marina Para que se ajuase Yelma Golpe franco De nuevo Julia Marina Alicia Ahí está Moviendo bien Ahora la pelota El cuadro Catalán Sale rápido Roquetas La puede tener A la cruceta El disparo de Lidia Aperdido esa opción Roquetas Nuria Para Julia Nuria De nuevo Entrando Yelma Nuria Ahí está El ataque También Empieza a ver Ya Errores En los dos equipos También Sí, bueno Ya aprieta La cabeza Ya no Ya no te funciona Como al principio Y el cansancio El cansancio También va a ser Muy fundamental Pues Esto Lleva pinta De Solucionarse Muy pero que muy Al final del partido Estamos en el 9 De la segunda mitad Y el marcador Refleja un 14-14 Cortado el disparo Ahora Bueno La tercera Y lo habíamos comentado Baja Sensible Muy importante Se lamenta Javier López Pero lo estábamos comentando La tercera Yo pienso que ha arriesgado mucho el entrenador Ha arriesgado realmente bastante Y bueno Pues Es una jugadora fuerte Y bueno Pues Hasta baja Porque es la capitana del equipo Jugadora muy habitual Era la que estaba cortando más los ataques del equipo De las roquetas Pero es que estaba fordando mucho Y lo que tú has dicho además Ha arriesgado el entrenador Y mira lo que ha pasado Y ahora Vaya parada de Aina Al lanzamiento de Ana Hernández Soberbia la guardameta Que Encima es infantil Para Que llame más la atención todavía Es una grandísima portera Y la verdad Ha dicho Que ahora mismo Ha hecho un parón Y encima Ha andado en la cara Realmente Una chica excelente ¿Tú que has visto tanto balonmanos? Es de los jugadores Que luego pasan los años Lo ves llegar muy alto Y dices Era normal O sea es que Son jugadores Que lo tienen todo Que si van por el buen camino Lo van a conseguir Pero claro Tienen que llevar Además El balonmano Balonmano Femenino Ha tenido Aquí en 20 años Una evolución Realmente Excepcional Y bueno El nivel Bueno Cualquier equipo de estos Cogería Equipos cadetes Y les aburrirían Bien masculinos Es decir El nivel realmente Femenino Ha subido Pero un montón Bueno Ahí está ahora el gol De las Andalutas Gol de Alba Requena Que vuelvan a equilibrar el partido Porque anteriormente Había Hecho el tanto también La Roca Lo había hecho Concretamente Julia Klaska Es quien tiene el balón Ahora para Elma Elma Se la deja Natalia Masif La pierde Elma Imprecisión Y sacará De bando a Roquetas Ana Hernández Para Marina 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 para Ana Ana Hacia Inés Apertura de izquierda Ahí está Lilia Para Inés Aparece Marina Golazo Ya la ha hecho Ya la ha hecho Dos veces En un corto espacio de tiempo Bueno Un bloqueo Un buen bloqueo Por parte del Pivo Que rompe la circulación Defensiva Y realmente Buena jugada Que ya la ha hecho Cositivamente Estos dos últimos goles Al ataque ahora El equipo de Cataluña Ahí está Moviendo Laura Julia Hacia Marina De nuevo Marina Línea de Golpe Franco Bonito ahora Muy bien el gol Muy bueno De Elma Que no ha Ha hecho una penetración Muy profunda Pero Ha sabido romper Desde fuera La defensa Bueno Ahora mismo El equipo Catalán Ha perdido Una gran jugadora Pero a lo mejor Muchas veces Las grandes jugadoras Son muy individualistas Y ahora Les puede beneficiar A nivel de De juego De juego Más a equipo Y realmente Esta ha sido Una jugadora Realmente de equipo Muy bonita Decíamos en la primera parte Bueno lo decía yo Que sobre todo Estaba viendo un partido Muy físico Muy trabado Tal Pero Está empezando a cambiar Debido al cansancio También Está haciéndote que Claro Eso baje Y dé opción A que el talento Aparezca más No se vea más La calidad que tiene Los jugadores Luzca más Ante Pues eso La dificultad ya Para defender Como se está defendiendo Además el tiempo Ya se va acabando Ya no Ya no piensa uno Lo que piensa Ahora ve La mente Se cierra mal Realmente Bueno Ha sido una buena jugada Y el La pivo Que también es una gran jugadora Os ha forzado un penalti Bien Bien trabajado Siete metros Ha parado Los dos anteriores De la segunda parte La parada De Melisa En las dos anteriores Pero ganó La parada había llegado En las dos anteriores Pero ahora no Lo ha hecho Porque ha marcado Marina Levado Para De nuevo Poner por delante La roca Que igualdad Uno arriba La roca Uno arriba Roquetas Empate Es muy parecido Al partido De ayer Entre Roquetas Y Elda Este encuentro Hasta final Ahora el larguero El disparo de Lidia De ahora afuera La dorsal Ocho de Roquetas Tiene un brazo Tremendo Ha sacado Ya Sí, sí, sí Además Tendría que utilizarlo más Porque realmente No ha jugado Ahora el lanzamiento Ha forzado Pero Ha sacado La falta Roquetas De la Marina La opción Ahora la parada Al disparo De Rocío De Aina Curiosamente Desde la Expulsión De la capitana Ha mejorado El equipo Catán No lo digo Ni mucho menos Porque sale de la capitana Pero Como que han Se han venido De arriba Han sacado Fuerza De la adversidad Está claro Que bueno Como entrenador Que también Lo he sido Y soy Que muchas veces La jugadora estrella O el jugador estrella Hay veces Que perjudica Y la verdad Se ha dicho El equipo Que está Dando Ahora está Jugando Más fluido La jugadora Que era Más Más personalista Pues ahora Juegan 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 Más en equipo Bueno Ana Hernández Ha marcado En el contraataque No ha podido Hacer nada Ina Para poner de nuevo Las tablas En el electrónico 17-17 El ataque ahora De las catalanas Iba por dentro Laura Ha sido agarrada Nueva falta Nueva falta Aparece Elma Ahí viene ahora Muy bien La apertura Y el gol De Natalia Masif Encontrando Al extremo Y haciendo El gol De nuevo Para la roca Las aficiones También Aportando Lo suyo Apenas Nos escuchamos Aquí Porque Lo están También dando Todo Y ahora La parada Que está empezando También A hacer Lo que sabe Y ya Ya le ha quitado A los dos extremos Dos goles Además La portera Catalana Tiene carácter De portera Se pone poco nerviosa Realmente Está en el partido Seria Buena jugadora No es de sonreír mucho No, no, no Está cabreada Continuamente No, pero eso es por la concentración Eso es bueno La portería Eso es muy bueno Intimidando también Al rival De esa manera Bueno El ataque de Loas Barcelonesas Ha caído Marina Va a sacar el golpe Franco Julia Ahí está Julia se choca Con Inés Zona de 9 metros De nuevo Allá va Marina Le ha hecho Su tocalla De Roquetas Faltas Saca de nuevo Roca Allá va Elma Elma Y buena parada Ahora sí De Melissa María Preda Estamos cerquita De entrar En los 15 minutos De partido Las espadas En todo Alto 18-17 18-17 Para Roquetas Allá va Roquetas Marina La parada Deaina Se está entonando La portería La había pisado Además Está viniendo Se arriba La portería Y bueno Además La acogida Ha habido Los primeros goles En el extremo Y ahora Lo ha cerrado Muy bien Y como no hay Una rectificación Los dos últimas Paradas En el extremo Ha sido buenísima De hecho Del extremo Los goles Que han metido Ha sido imparables Porque han ido A la escuadra Contraria Pero Madre mía El choque De trenes La falta En ataque Y el balón Para Roquetas No consigue Ninguno de los dos Irse de dos No, no, no Además Cada vez Siembla más La mano Y el brazo Y también Va a ser Muy importante El factor psicológico La concentración El estado Anímico De los equipos Para Jugarse las castañas En los últimos momentos En un partido Tan apretado La verdad Que esto Es una final Un partido Si es una final Si es una gran final Está respondiendo Desde luego Allá va Marina A la madera Sacará de bando La propia guardameta Del equipo De la rocaína Les está costando Ahora hacer gol A los dos equipos La lateral Elma Botando el balón Se lo va a dejar Directamente A Laura Laura Pasando el balón También en horizontal No quiere Mucha verticalidad Ahora mismo Hasta encontrar Buenas zonas Las catalanas Y ahora La jugada De los pasos Y al final Otro error Que le cuesta Otra opción de gol En este caso De la roca Es que ya Es que ya pesa mucho Los nervios Y la verdad La dicha El tiempo Se acaba Otra gran palabra Vaya parada Vaya parada Que acaba de hacer Por si le había puesto Al palo largo Y ha sacado muy bien La guardameta Daina Que va camino Otra vez De ser La heroína La heroína Mejor dicho De su equipo Elma Ha habido ahora Cambio de cromos En el extremo De la roca Claudia Entrando en el Terreno del juego Ahí está Claudia Precisamente Para hacer el gol Al palo largo Y darle una ventaja De dos a la roca Inmediatamente Ha pedido tiempo muerto Carlos Peral Para cortar esto Claro Porque además El equipo de las roquetas Ha tenido opciones De gol Y de espantar Pero al final La portera Está manteniéndoles Realmente A las catalanas Muy fuerte La verdad Raíza El partido Muy parejo Las opciones De roquetas Han estado ahí Pero Ha sacado Tres, cuatro Ocasiones De gol Clarísimamente Directivo Si no No se les da Nada Al final E ¡Gracias! 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 Se reanudó el partido El ataque de Roquetas El gol de Inés 20 minutos de la segunda 19 La Roca Roquetas 18 Ahora lo ha hecho bien Roquetas El ataque para la Roca Ahí está Laura Abriendo a la izquierda para La derecha mejor dicho para Claudia Encontrando opciones de lanzamiento la falta ahora de Alba Requena sigue el balón para las catalanas, ahí está Elma, uy que choque Dios mío, falta de ataque clarísima se ha metido, se ha querido meter entre las dos y las ha derribado las dos, las esperaba, las esperaba bueno pues opción para empatar, ahora va las roquetas ha entrado Elena Aranda en el extremo izquierdo para las jugadoras de rojo pierde la opción de empatar en esta jugada y la pausa que le da ahora el equipo que está en muy pocos contraataques, también dice mucho el cansancio, como no sea muy claro, el cansancio se nota, tiene que ser ya un robo de balón o un contraataque tiene que ser muy claro, además ya les está pensando porque ya no hay tiempo cada vez se acorta y y te la juega así, es muy claro y que tampoco son de jugar mucho a eso los dos equipos Laura va con todo madre mía y fíjate que está delgadita y tal, pero le da lo mismo que se ponga para dentro que va golpe franco 22 de la segunda uno arriba la roca 19-18 le han dado hasta en el carril de estudiantaría a Elma saca rápido la roca se le da la vuelta a Julia Klaska agarrada agarrada por Elena y por Alba ataque otra vez para Robeta para poner las tablas Elena Elena hacia Inés y otra otro error del equipo sí, bueno yo pienso que ha sido también un poco riguroso por parte del árbitro de fondo yo pienso que ha sido un bloqueo realmente legal pero bueno los fallos son para todo y los árbitros también se equivocan está claro el choque de nuevo deja seguir la jugada y el gol el gol de Marina Nevado otra vez dos arriba la roca Inés para Ana votando Ana el balón para Inés esta para Marina buen reverso de Marina y falta allá va Marina le queda al extremo pierde Alba Requena momento delicado para Roquetas sí, sí, sí más delicadillo porque son dos goles ya vamos a los a los 25 minutos y realmente ya los nervios son muy traccioneros como decimos el margen se estrecha y claro si encima vas abajo más todavía sí, además la portera sigue la catalana en su en su nivel realmente parando parando y parando y el tiempo muerto que ahora pide el banquillo catalán a falta de cinco minutos y medio para el final con dos arriba quiere sacar Petróleo de esta jugada un buen tiempo no también sabe que falta cinco minutos y bueno yo creo que es acertado pedir tiempo ahora mismo la gente se tranquilice se va a encontrar un equipo más agresivo por parte de Roquetas y bueno tácticamente creo que es un buen tiempo pedido en un buen momento que ahora mismo va ganando para que se entren las jugadoras exactamente una pausa y sacar las ideas que hay que sacar ahora el equipo de Roquetas lógicamente tiene que apretar va a arriesgar mucho porque claro el resultado aunque hay tiempo pero pero se va cortando al que va perdiendo el tiempo se acorta muy reprisa lógicamente bueno pues hacen piña las dos combinaciones las dos escuadras para afrontar los últimos cinco minutos y medio de este campeonato y esta final entre Roquetas y La Roca dos arriba dos arriba dos arriba para el equipo de La Roca allá va La Roca la buena jugada la buena acción y la parada de Rocío a Claudia que ha hecho la guardameta el ataque que ahora para el equipo Andaluz se acerca de nuevo a la área le están trabando por todos los lados a Inés allá va de nuevo Inés Belmonte de nuevo golpe franco para el cuadro Andaluz muy buena la defensa catalana y la posesión para La Roca roba el balón a Roquetas ahí está muy buena la acción pero los siete metros que nos indica el colegiado ya lo había parado ahí una porción ahí yo pienso buena parada pero yo pienso en el contraataque iba con dos jugadoras dos compañeras han debido de pasar el balón bueno estamos viendo algunos comentarios y los voy a decir en el chat que no son apropiados lo voy a decir tranquilamente porque el respeto hay que tenerlo siempre lo digo porque hay algunos comentarios que se están vertiendo que desde luego no nos gusta ver así que por favor pedimos respeto para todos se puede poner a uno Roquetas Alba Roquena ahí está Alba Roquena desde los siete metros ahí abajo palos y el gol de Alba para poner a uno la distancia nada más en el electrónico la Roca 20 Roquetas 19 26 minutos de la segunda mitad en el ataque ahora el equipo catalán estamos viendo una gran final todo es posible quedan apenas tres minutos hay tiempo hay tiempo hay tiempo para muchas emociones quedan emociones fuertes todavía tres minutos para llegar a los 30 y una arriba a la Roca la jugada ahora es para la Roca es Julia Clasca es agarrada por varias jugadoras de Roquetas quiere jugársela ahora y la parada que le han hecho a Claudia la parada que le ha hecho Melisa María Preda puede tener su peso el golazo ahora la carrera la jugada individual de Marina y 20-20 en el electrónico hay tiempo para emociones habíamos dicho y quedan muchas ahora la presión que está teniendo el equipo de Roquetas le está dando un resultado la verdad se ha dicho la otra pérdida de Baloma y a Nervios la jugada de Marina se la va a dejar ahí Alba Requena puede marcar Roquetas gol gol de Ana Hernández vaya parcial 0-3 para Roquetas dándole la vuelta a la tortilla la patata caliente ahora la tiene el equipo de la Roca tiene que venirse arriba la Roca si quiere tener sus opciones porque ha visto como le ha dado la vuelta Roqueta buena acción vaya gol bonito que ha hecho Laura que final de partido la pasión por el balonmano la estamos viviendo aquí en Pedramuño 21-21 que pedazo de final es Elena se la deja ahí a Inés ahora es Ana Hernández de nuevo a la izquierda aparece Ana Hernández por el costado por el costado la 4 al palo al palo roció bastante Elena parada de Aina para donde Aina madre de mi vida que nervios que locura 21-21 y el ataque ahora para la Roca máxima emoción minuto 29 minuto 29 30 segundito 29-30 se está acabando la final y el golpe franco para la Roca todo es posible cualquier detalle va a declinar la balanza ahí está Laura Laura es empujada la va a tener Alicia bien taponada el error ahora ahí la Alicia y la última de jugada para Roquetas con 10 segundos 10 segundos para llegar al final del partido y el último ataque lo va a tener Roquetas que locura que final hay tiempo hay tiempo lo que pasa que hay muchos nervios pero hay tiempo para tener una opción de gol lógicamente pero pesa mucho son chavalas jovencitas lo que están haciendo un gran partido de tensión realmente hay tiempo 9 segundos 10 segundos realmente puedes tener opción de gol pero bueno esperemos que nos vaya a lo mejor sea una pórroga una pórroga de dos tiempos de cinco minutos bueno pues los últimos 10 segundos de partido el ataque de Roquetas allá va Inés a jugársela gol 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 de Roquetas gol de Roquetas gol de Roquetas gol de Inés Belmonte la jugada individual como ha doblado a la defensa como la ha puesto al paro largo y como le ha dado el triunfo a Roquetas en la última acción del partido sobre la bocina madre de mi vida que final podía pasar cualquier cosa y lo ha hecho Inés Belmonte Domene para darle la victoria a su equipo muy bien los dos equipos la verdad es que dar la enhorabuena a los dos equipos los dos se lo han merecido un resultado como el indicado lo dice todo 21-22 ha ganado Roquetas a la Roca todo era posible los dos han tenido opciones de ganar el partido podía haber habido prórroga perfectamente una final pero finalísima porque los dos han dado mérito suficiente para ganarlo muchísima igualdad y esto es el deporte puede caer la balanza para cualquier lado en una situación así y hay que dar la enhorabuena a los dos equipos enhorabuena a la Roca enhorabuena a Roquetas Roquetas estará en la fase final del campeonato de España caete femenino con su victoria sobre la bocina con el gol de Inés Belmonte ganó Roquetas 22-21 a la Roca Roquetas campeón de este sector de Pedro Muñoz y ahora ya se van a entregar los premios desde aquí un auténtico placer haberles llevado la retransmisión hasta sus casas hasta allá donde lo hayan podido ver y disfrutar del balonmano de este sector que se ha disputado en Pedro Muñoz repetimos el campeón Roquetas ganó en la final en la última acción del partido 22-21 a la Roca que se ha disputado en la última acción de la Roca Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!